Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal Goose22 Soy el o Shi y hoy les traigo con ustedes los avances de Survivor México Tercera temporada, capítulo 65, vamos a comenzar Pues bueno chicos, el día de hoy nos enteramos como Kate y Sadie se juntaron para decirle Las verdades se pudiera decir a Naomi, a lo cual Naomi explotó y ya vimos todo chicos Después de esto nos enteramos como Julian se ganó a final de cuentas los 2000 dólares Si mal no recuerdo y además de esto pues el sandwich y una bebida, algo así Y el día de mañana estaremos viendo como se estarán jugando por una recompensa primeramente Ya que veremos como los integrantes que quedan aún Ya que como sabemos el próximo viernes será la gran final en vivo Con las votaciones que están desde el día de hoy, el día de mañana Y así hasta llegar el día pues viernes chicos, de la gran final Más que nada veremos un juego de equilibrio, resistencia Y como acomodar figuras circulares y que se estén estables, que no se caigan Para así lograr ese equilibrio En la segunda prueba se verá algo muy interesante Ya que el cambio climático que se muestra en el avance es muy severo Porque vemos como están en el sol, obviamente pues pega con todo Y después de esto miramos como se viene la lluvia Causando pues algo de confusión y todo en ese reto Y nos muestran escenas al final Donde todos están mencionando por qué están ahí Por qué están luchando o por qué lo están haciendo No sé qué piensan ustedes, los estaré leyendo Ya saben, suscríbanse, compartan, denle like Nos vemos, chao chao